Javier Pasquier, presidente de FECODESA, manifestó que en la siembra de primera hubo una reducción del 30% menos de siembra producto de la falta de lluvia. Estos datos estadísticos son de productores que pertenecen a FECODESA. Estamos hablando básicamente de la zona seca, pero hay que recordar que en muchos departamentos del país hay áreas húmedas, semi-húmedas, donde el comportamiento es mejor. Entonces, sí puede haber una reducción, pero no creemos que vaya a significar un aumento del precio. Casi todos los años, para el periodo en que sale esta producción, agosto-septiembre, siempre el frijol principalmente sufre un pequeño aumento, que ya es igual, así como se comporta el clima, así va variando el precio para este periodo. Entonces, es difícil cuantificar los quintales que se puedan perder, o que no se hayan sembrado, pero no creemos que vaya a impactar significativamente en el precio. Y nosotros lo hemos visto en los últimos años, que el precio ha estado más o menos estable y la producción nos ha faltado. Pasquier dijo que en el caso de maíz y sorgo se sembraron lo planificado. Estamos esperando, todo depende también del comportamiento del invierno, porque ahora los productores están esperando que la canícula, que sea una canícula lluviosa. Si es una canícula seca, va a afectar más el rendimiento. Los que sembraron tarde, si sale la producción cuando esté lloviendo mucho, porque ya sembraron tarde, entonces se puede ver afectada la calidad del grano. Entonces, son varios factores y cada productor tiene su estrategia para poderlo enfrentar y que nos falten los granos básicos aquí en el país. Ya los resultados están en la segunda quincena de agosto y primera quincena de septiembre.